Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, ya se confirmó que Kratos y Travis pueden regresar en cualquier momento, pero espera os pongo en contexto. La gente decía que la skin de Travis y Kratos no regresaba porque no tenía estilo Lego, esto lo dijo Alia, y pues parecía que tenía razón, hasta ayer que salió The Weeknd en la tienda todavía está y podéis comprobarlo. Como podéis ver si ponemos el modo Lego y los vamos hacia nuestra taquilla y buscamos la skin no tiene estilo Lego, sin embargo está en la tienda. Él es cantante eso quiere decir que cualquier cantante de la serie de ídolos como Travis podría regresar, Kratos ya se confirmó el otro día ya que salió una skin de videojuegos Alan Wight también sin estilo Lego. Así que de Finibir Sunrante se confirmó no que Travis y Kratos pueden regresar sin tener estilo Lego. ¡Suscríbete al canal!